Música Padre atropelló a su hijo de un año y medio cuando sacaba el vehículo del parqueadero en La Paz Cesar. El menor fue trasladado hasta un centro asistencial, pero llegó sin signos vitales. Asamblea del Cesar eligió por unanimidad a Jorge Barros Génico como su nuevo presidente para 2021. Super Transporte ordena a los municipios y organismos de tránsito controlar el transporte ilegal en sus jurisdicciones. Navidad y Año Nuevo con lluvias pronostica herideán. Corpo Cesar, Endupar y Aseo del Dorte trabajan para establecer sitios de disposición final de residuos de construcción y de emolición. Director de Epidemiología del Ministerio de Salud incluyó al Cesar entre los departamentos con mejor implementación del FRAAS. Valledupar será sede de la fase final de la Superliga Profesional de Microfútbol. Kevin Lier, portero del Valledupar Fútbol Club, es el mejor del torneo Betplay. En 11 juegos ha recibido 6 anotaciones. 16 jugadores fueron elegidos entre más de 900 que se presentaron a la convocatoria organizada por el reality Camino al Gol. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Somos RTA Noticias. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a las informaciones aquí en RTA Noticias. Es un gusto que nos acompañen desde cualquier parte del mundo a través de nuestro canal de videos en YouTube, en donde estamos en vivo. Y también a través del canal 12 para todo el departamento del Cesar. Comenzamos con una lamentable noticia. Un menor de edad ha perdido la vida accidentalmente en el municipio de La Paz. Eduardo Retamoso tiene los detalles a esta hora. Eduardo, muy buenas noches. Ubaldo, ¿qué tal? Buenas noches. Un saludo especial a usted y a todos los servidientes de RTA Noticias. Seguimos desde casa informando a través de RTA. Comenzamos hablando de noticias trágicas. En el municipio de La Paz, en la mañana de este martes, un hombre atropelló de manera accidental a su hijo de tan solo un año y medio de nacido. Esto tiene pues consternada a toda la población en el municipio de La Paz y también en todo el departamento. Una verdadera tragedia tiene consternados a los habitantes del municipio de La Paz, Cesar y todo el departamento. Con apenas año y medio de nacido, murió un niño en medio de un accidente que se presentó la mañana de este martes, 24 de noviembre. Al parecer, el padre del menor sacaba el automóvil del parqueadero y no se percató que detrás del vehículo se encontraba su hijo. El niño fue trasladado a un centro asistencial, pero finalmente falleció por la gravedad de las heridas sufridas. De los padres del menor, se conoció que eran oriundos de San José de Oriente y que eran propietarios de una tienda en La Paz, Cesar. Ubaldo, un saludo muy especial para usted y para todos nuestros televidentes. El IDEAM reportó que las fuertes lluvias se mantendrán en el país durante las próximas semanas y recomendaron a los entes territoriales estar preparados para posibles emergencias. De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, se prevé que las fuertes lluvias continúen en lo que queda del año y se prolonguen hasta mayo de 2021 debido al fortalecimiento del fenómeno de la niña que se anunció desde agosto. Este incremento de lluvias se darán especialmente en las regiones Caribe, en los departamentos Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, La Guajira, Magdalena, Bolívar, Cesar y Córdoba, en norte de la región pacífica, norte y centro de la región andina y centro-oeste de los llanos orientales. Y es que, de acuerdo con las discusiones de organismos internacionales, las condiciones de la niña están presentes con una probabilidad entre el 90% y 95% en lo que resta del 2020 y primera parte del 2021, debido al fortalecimiento del enfriamiento en el Pacífico Central y Oriental y a las señales de acoplamiento por parte de la atmósfera respecto a indicadores de presión, flujo de viento y nubosidad. Advierte la institución que diciembre tendrá lluvias por encima de los registros históricos en el país, por esa razón hace un llamado a los sectores económicos, autoridades y a la comunidad en general para que se tomen las medidas de prevención necesarias y así evitar afectaciones de grandes proporciones en la ciudadanía colombiana. La Asamblea del Cesar ha elegido hoy a su nuevo presidente, quien estará al frente de la corporación durante todo el año 2021. Jorge Popo Barro Gélico, del partido de la U, fue elegido este martes como el nuevo presidente de la Asamblea del Cesar para el periodo 2021. Según el actual presidente Miguel Ángel Gutiérrez, la votación por Barro Gélico fue unánime al lograr los 11 votos de los diputados que integran la corporación. Como primer vicepresidente fue elegida la diputada Petra Romero, mientras que como segundo vicepresidente, los diputados eligieron a Robinson Galván. La presidencia de Miguel Ángel Gutiérrez va hasta el 31 de diciembre de 2020. Popo Barro se asumirá el 1 de enero de 2021 como el nuevo presidente de la corporación. Jorge Barro Gélico es primo del gobernador Luis Alberto Monsalvo. Tal parece que solo cambiamos de nombre en la prestación del servicio de energía eléctrica, porque Afinia sigue con los mismos problemas que tenía Electricaribe, suspendiendo el servicio de energía cada vez que se le antoja, supuestamente para realizar los mantenimientos preventivos, que buscan, según la empresa, mejorar el servicio, pero el servicio nunca mejora. Aquí está el detalle de esta noticia. Los usuarios del servicio de energía eléctrica en el Cesar no han sentido el cambio de operador, porque Afinia ha continuado con los mismos vicios que tenía Electricaribe, dejar sin el servicio de energía eléctrica a los habitantes por los mantenimientos, para supuestamente lograr la mejora continua del servicio de energía en el Cesar. Tal como hacía Electricaribe, Afinia ha programado un nuevo corte de energía mañana miércoles, tanto en los municipios de la Jagua de Ibirico, El Paso, Bosconia y Manaure, como en Valladupar. Según Afinia, en la zona urbana de Valladupar, Manaure y Bosconia, se realizarán mantenimiento a los transformadores, para garantizar la seguridad de los equipos y del medio ambiente, por lo que se suspenderá el servicio de energía en direcciones puntuales de los circuitos Guatapuri 2, Bosconia 2 y Balcón del Cesar 1 y 2. Eso mismo decía Electricaribe en el pasado, y el servicio mejoró muy poco. Así es que nuevamente Afinia dejará sin el servicio de energía eléctrica a un importante sector de Valladupar y otros municipios, con la misma excusa de Electricaribe, mantenimientos preventivos para la mejora del servicio. El comediante Teadoro ha graficado la situación que se registra en la Universidad Popular de Cesar, que tiene dos rectores. Uno que fue elegido cuando suspendieron a Darlene Guevara, y el otro que fue elegido la semana pasada por parte del Consejo Superior Universitario. Teadoro ha comparado a la Universidad Popular de Cesar con una finca a la que la ordeñan todos los días. Este es un editorial aquí en RTA Noticias. Epa G, ve, mi nombre es José Raúl Gutiérrez Maya Sierra Laforí. Soy el nuevo capataz de esta finca. Esta finca la ordeñan, la escurren, le dan uña tres ordeñadores, que son la derecha, la izquierda y el centro. Cuando ordeña la derecha, ordeña de día, de noche y de madrugada, hasta que las vacas boten lágrimas. Cuando ordeña la izquierda, ordeña de madrugada, de noche y de día. Estos dejan que la leche se desperdicie, que se derrame. Cuando ordeña el centro, también ordeña de día, de noche y de madrugada, y como usted se rescuide, se roba las vacas. Aquí hay tres vacas que son las consentidas. La platica, la contratación y la chequera. Estas vacas siempre están amarradas y les ponen vacuna. Depende de la leche que le dan, les ponen vacuna de 10, de 20, de 30, de 40 y hasta de 50. En esta finca tenemos prohibido darle una gota de leche a los terneros. Acreditación institucional, semilleros de investigación, tecnología, academia. Estos terneros siempre quedan mamando. La leche de esta finca es para que los dueños compren carros, apartamentos, viajen a Europa, van a operar a las mujeres y paguen saludos a los artistas vallenatos. Si usted está más preparado que un cumis, tiene doctorado, tiene magíster, tiene experiencia y no tiene palanca, aquí no venga a buscar trabajo que no le vamos a dar, usted no sirve. Pero si usted hizo un curso de aceúña, de carpintería, de jardinería y tiene palanca, venga, que aquí lo nombramos de gerente o le damos un buen puesto, pero siempre y cuando tenga palanca. Le quiero decir también que esta es la peor finca que hay en esta zona. Esto es una piazo de finca llena de maleza y de nido de pájaros, para que usted lo sepa. Espérense que me tenga una llamada aquí. ¿Aló, jefe? Sí, yo estoy ordeñando aquí en Hurtado. Ah, que hay otro capataz allá en Sabana. Bueno, vamos a ver quién ordeña más, si él o si yo. Eso sí, tenemos que ponernos pilas porque ya se va a acabar el año. Bueno, jaca, jaca, platica, platica, contratación, platica, buca, jajá. En Tomarazán, un corregimiento de Río Hacha, reposarán los restos mortales del compositor Rumualdo Brito López. Tomarazón es un corregimiento de Río Hacha, conocido también como 30. Allí morará por siempre el cuerpo inerte de Romualdo Brito López, un negro guajiro que dedicó su vida a componer canciones y a llevar por el mundo la música vallenata como su bandera. Tras su trágica partida en una carretera del Cesar, Saico, los compositores, su familia y amigos le rindieron en Río Hacha un gran homenaje para despedirlo como todo hombre grande se merece, con honores. No hay colegio para el estudio, de hospital para los enfermos. Tras permanecer en cámara ardiente en la biblioteca Rafael Carrillo Lúquez de Valle de Upar, el féretro con su cuerpo fue trasladado a Río Hacha. Y de allí a Tomarazón, la tierra que lo vio nacer el 17 de marzo de 1953. Rafael Mangarrés, Rita Fernández y tantos otros compositores y miembros de Saico, arrugaron sus corazones ante la inesperada partida de Romualdo, el creador de canciones tan jocosas como exitosas, entre las que se cuentan El Santo Cachón y La Yuca y la Tacá. El pequeño pueblo de Tomarazón, enclavado en el árido terrelo Guajiro, guardará por siempre a los restos de un hombre que un día decidió abrir sus alas, levantar vuelo y recorrer el mundo, llevando en su mochila Guajira más de 1500 canciones que hoy hereda el vallenato. Todavía andamos en burro, en cayuguitos de remo. Su deseo fue cumplido al pie de la letra, sus restos reposarán en el viejo cementerio y su tumba se convertirá en centro de visitas de los amantes del vallenato y de quienes quieran conocer la historia de este hombre que llevaba en su corazón el inmenso amor por el vallenato. Todavía andamos en burro, en cayuguitos de remo. Romualdo descansa en paz, por siempre. Porque no hay nada como el beso de una madre, el abrazo de un compadre y el cariño de un hogar. Seguimos felices porque la cifra de la Radiotón sigue creciendo y el reporte del acumulado de hoy llega a los 8.830.000 pesos. Usted todavía puede seguir donando porque todos los días estamos de Radiotón. Puede hacerlo a través de las cuentas de la Liga contra el Cáncer de Cesar que están publicadas en nuestras plataformas digitales. Una pausa para comerciales y de vuelta más noticias. Escucha lo que te dice el gobierno del Cesar. No lleves el COVID a casa. Por tu salud lo hacemos mejor. Gimnasio del Saber. A través de nuestra labor pedagógica formamos niños y jóvenes con competencias comunicativas en la lengua inglesa, lectura crítica y destrezas en el uso de las herramientas tecnológicas. Promovemos la práctica de valores éticos, morales y espirituales para una adecuada convivencia. Me gusta estudiar en el gimnasio del Saber porque me prepara en inglés, tecnología, ciencia, artes, música y esporte. En Supergiros todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros ganas Girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Colegio Libertad y Orden. Con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden. Donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden. Donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta. Más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense. En Drogas La Receta. Por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente desde el laboratorio. Por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta. En Drogas La Receta. Mi droguería de confianza. Drogas La Receta. La que más barato vende. Compruébelo. Somos una clínica de diagnóstico especialista en imagen. Hemos creado nuestro nuevo servicio de Domi Diagnóstico. A través del cual trasladamos los servicios de imágenes al domicilio de nuestros pacientes. También contamos con traslado médico asistible. Donde recogemos al paciente desde la comodidad de su casa. Y lo trasladamos ida y vuelta hasta nuestras instalaciones para su diagnóstico. Para más información comunícate con nuestras líneas de servicio al cliente. Radiología e imágenes doctor Demetrio López. Calidad, oportunidad y certeza. La gobernación del Cesar está comprometida con brindarle una buena atención. Contamos con cuatro liquidadores prestos a ofrecer una rápida y oportuna atención para resolver dudas y ayudarle a realizar el trámite del pago. No olvide verificar los datos antes de realizar su transacción. Contamos con diferentes medios de pago. En línea, por PCE a través de nuestra página web. Catáfono, recibimos todas las tarjetas o en cualquier sucursal del Banco BBVA. Gracias a su pago, contribuimos con el desarrollo del departamento. Juntos, podemos brindar un futuro mejor a la región. Gobernación del Cesar, lo hacemos mejor. Clínica Optalmo Piñeres ofrece en los meses de noviembre y diciembre 20% de descuento en cirugías de catarata y 25% de descuento en cirugías de terigio más pegante tisular orgánico que reemplaza la sutura y ofrece un posquirúrgico menos doloroso, sin molestias, picor o enrojecimiento, brindando una pronta recuperación y una excelente cicatrización. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, doctor Flavio Piñeres Andino. Optalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vítreo. Con el alcalde Melo Castro veníamos trabajando desde el principio del año en la construcción de un centro sacúdete al parque tipo 2. Eso es un centro que tendrá espacios deportivos, espacios de recreación para el adulto mayor. Con esos espacios y con la convicción del alcalde de trabajar por la seguridad de la ciudad, este centro sacúdete al parque por un valor de 2.300 millones de pesos que se hará aquí en Valle de Upar. En Supermercados Mi Futuro, este año te adelantamos la Navidad. En nuestro aniversario 2020 estaremos sorteando 10 computadores portátiles. Celebra con nosotros y por cada compra que realices, igual o superior a 30.000 pesos, reclama una boleta, participa y gánate uno de estos 10 computadores. Aniversario 2020, del 2 de octubre al 30 de noviembre. Supermercados Mi Futuro, mucho más para todos. El sorteo de los computadores se realizará el 5 de diciembre. No participan empleados ni entidades públicas, aplican términos y condiciones. Endupar va a tu puerta, continúa llegando a los barrios para beneficiar a sus usuarios. Con la estrategia Endupar va a tu puerta, la empresa de servicios públicos de Valle de Upar, Endupar S.A.E.S.P. viene brindando apoyo a los usuarios con descuentos y acuerdos de pago para que se pongan al día con su factura. Esta iniciativa, creada por el gerente Rafael Nicolás Maestre Ternera, ha sido un éxito teniendo en cuenta la cantidad de usuarios que han llegado para normalizar su factura. Aprovecha esta oportunidad de ponerse al día con su factura de Endupar. Si algo hemos aprendido en este 2020 es que la salud es un regalo precioso. Por eso hay que cuidarlo. Empieza por la salud de tus hijos, vacúnalos y asegúrales un futuro saludable. Todos los puestos de vacunación en el Cesar están disponibles con las medidas de bioseguridad para ponerse al día con las vacunas de forma segura. Consulta con tu EPS o acude al hospital en tu municipio. Busca ya las vacunas. Es gratis. Hazlo de una. Gobierno del Cesar. Por tu salud, lo hacemos mejor. En el municipio de Chiriguaná comenzó el proceso de vacunación adelantada por la Secretaría de Salud Municipal con el acompañamiento del alcalde y la primera dama de ese municipio. Con gran éxito y participación masiva de la comunidad se llevó a cabo la cuarta jornada de vacunación vigencia 2020 programada por la Secretaría de Salud de Chiriguaná, para lo cual la S-Hospital San Andrés ubicó el puesto de vacunación en la zona urbana del municipio. Es importante aclarar que esta jornada de vacunación se desarrolló bajo todos los protocolos de bioseguridad. De esta manera, la Alcaldía de Chiriguaná hace un llamado a los padres de familia, cuidadores y comunidad en general para que vacunen a los niños y niñas de 0 a 5 años, niñas de 9 años, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, gestantes y aquellas personas con patologías de riesgo de alguna enfermedad. La Secretaría de Salud, Yalidis Pava Pérez, señaló que las vacunas del PAI no tienen costo y pueden ser adquiridas durante el año en su IPS más cercana, por lo que es importante que la comunidad presente y conserven el carné de vacunación, porque es un documento indispensable, el cual contiene el registro de las vacunas aplicadas, lo que permite hacer el seguimiento a la historia vacunal. ¿Qué pasa con los residuos de construcción en el municipio de Valledupar? Ya es hora que tomen las medidas. Aquí está el detalle de esta información. La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar, la empresa Aseo del Norte y la empresa de servicios públicos en Dupar desarrollaron jornada de trabajo para dar solución definitiva a la problemática que se viene registrando en la margen derecha del río Guatapurí relacionada con la acumulación de desechos de podas y escombros. Durante la mesa de trabajo, cada uno de los representantes de estas entidades expusieron alternativas de solución y como resultado de esta jornada acordaron la verificación de puntos para la disposición de estos residuos de construcción y demolición que sean de utilidad para el municipio, que sean accesibles para quienes realizan este oficio con la condición de que estos puntos sean viables y cumplan las normas ambientales. La Alcaldía de Valledupar, a través de la Oficina de Gestión Social, instala albergue temporal para la población vulnerable de Valledupar. Decenas de mujeres, niños y familias enteras son víctimas de diferentes manifestaciones de violencia y por falta de orientación y desconocimiento de rutas de atención, persisten en sus hechos victimizantes. Pensando en ellos, diferentes instituciones dieron apertura a un albergue temporal en la ciudad de Valledupar, en donde se les brindará atención humanitaria inmediata. Desde la Oficina de Gestión Social, se articulará con las instituciones del Estado para dicha ayuda y acompañamiento social, restableciendo y reparando los derechos de los miembros de un núcleo familiar en el que se hayan presentado casos de violencia, maltrato o explotación y activará una estructura técnica y operativa que permita desarrollar oportunamente las acciones de atención a dicha población. En este sentido, priorizará la entrega de ayudas a aquellas personas que requieran de esta asistencia de hospedaje, en donde se les brindará alimentación, kits de aseo y transporte a cualquier destino nacional. La superintendencia le ha recomendado a los municipios, departamentos y organismos de tránsito que apliquen las medidas para combatir la piratería terrestre. Dado que conducir vehículos es una actividad peligrosa por el riesgo de lesión o muerte que se crea tanto para los pasajeros como para los demás usuarios de la vía, incluyendo viciusuarios, peatones, entre otros, las altas cortes han determinado que los habitantes del territorio colombiano tienen el derecho a contar con un transporte público seguro que cumpla con los estándares que el Congreso ha previsto para el efecto. Es por esa razón que en la normatividad que hoy está vigente se incluyeron requisitos para quienes deseen satisfacer necesidades de movilidad de la comunidad, de forma que operen con vehículos homologados y que tengan los mantenimientos periódicos exigidos con conductores idóneos y capacitados, con empresas que tengan la capacidad y las pólizas de seguros para responder ante accidentes u otras reclamaciones de los usuarios, entre otros controles impuestos por el Estado para que se cumpla con esa exigencia constitucional de tener un transporte público seguro. En línea con lo anterior, considerando el grave problema que supone para los habitantes del país quedar a merced del transporte ilegal, la superintendencia hace un llamado a las autoridades de tránsito, organismos de tránsito, entidades del Sistema Nacional de Transporte, para que dentro de su jurisdicción apliquen las normas del régimen de tránsito terrestre. La misma exigencia se aplica para dar cumplimiento a las normas de transporte terrestre de pasajeros, especialmente en lo relacionado con la prestación de transporte ilegal, y se impongan las sanciones previstas por el legislador en las distintas normas cuando haya mérito para ello. Cortulua ya está en la ciudad de Valledupar. Al mediodía de este martes, arribó al aeropuerto Alfonso López de la capital del Cesar. Está concentrado pensando en el compromiso del día de mañana. A partir de las 4 de la tarde, en el estadio Armando Maestre de Papayot ante Valledupar Fútbol Club. Duelo correspondiente a la segunda fecha de los cuadrangulares finales del torneo de ascenso. Cortulua viene de ganar en el primer partido, mientras que Valledupar igualó 0 por 0 ante Leones. Una pausa de comerciales y ya regresamos. Conéctate desde la comodidad de tu casa a través de los canales no presenciales de Nueva EPS y descubre el ecosistema de servicio. Nueva EPS, gente cuidando gente. Colegio Libertad y Orden, con el mejor método para experimentar mi aprendizaje. Colegio Libertad y Orden, donde puedo ser libre de una manera responsable. Colegio Libertad y Orden, donde el mejor proyecto de inteligencia emocional me hace ser feliz. Este año el apoyo para la Radiotón está a un clic de tu corazón. Desde cualquier parte del mundo, haz tu donación a la Radiotón Virtual de Valledupar hasta el 31 de diciembre. Transfiera ahora mismo el valor que desees a las siguientes cuentas de la Liga contra el Cáncer del Cesar. Bancolombia, cuenta corriente 523 055 035 15. Da vivienda, cuenta de ahorros 2560 001 999-74. Soñamos con encontrarnos de nuevo en un espacio lleno de naturaleza y cultura. Llegó el momento y estamos listos para recibirte. Ven y disfruta respirando Libertad, mientras te cuidamos en el Centro de Interpretación de la Cultura Arhuaca. Con Fasesar, juntos estamos cumpliendo sueños. Nubes de Azúcar, una explosión de sabor, color y diversión. Disponibles en la ciudad de Valledupar. Para más información, comunícate al 310 523 2899 o al 301 247 7225. Todos, en algún momento, necesitamos apoyo. Si identificas en ti un sentimiento de tristeza, angustia, ansiedad o desesperación, busca ayuda. En la Línea 125 estamos preparados para brindarte orientación y apoyo. Cuidar tu salud mental es importante. Llámanos. Línea Vital 125. Gobernación del Cesar. Lo hacemos mejor. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo. Me pongo al día con Corpo Cesar. Por la resiliencia ecológica del Cesar, paga tus obligaciones con beneficios históricos para que juntos construyamos proyectos que permitan mejorar la calidad ambiental en el departamento. Aprovecha esta jornada única en la que obtendrás descuentos del 80% de los intereses hasta el 30 de noviembre. Solicita tu estado de cuenta a través de nuestra página web www.corpocesar.gov.co Paga tiempo, disfruta de los descuentos y contribuye con el ambiente. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas. Ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas. Un edificio progresivamente inteligente. Con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros. Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos. O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplican términos y condiciones. Vigilado Mintic. Olímpica Estéreo. La emisora más escuchada de Colombia. 16 jugadores fueron escogidos en el Reality Camino al Gol que se ha desarrollado en la ciudad de Valledupar los días domingo 22 y lunes 23 de noviembre. Más de 900 futbolistas de los departamentos del Cesar, La Guajira y el Magdalena se presentaron en la convocatoria que se realizó para escoger jóvenes talentos que harán parte del Reality denominado Camino al Gol. En este evento que se realizó los días domingo 22 y lunes 23 de noviembre, en la cancha del barrio Las Flores de Valledupar, participaron jóvenes entre los 15 y los 22 años. De que el chico pueda tener disciplina, el chico que tiene talento pueda llegar a encontrar valores que puedan realmente realzar su labor y de que sean ejemplo para la sociedad. Dentro de los 16 escogidos se destacan jugadores de la talla de Jesús David Marimón y Junior Jiménez. Es para nosotros algo que tiene una connotación especial, que necesita que se le dé relevancia, que se le dé su importancia y por eso estamos acá. Esta iniciativa fue apoyada por el gobierno departamental a través de Ser Deportes y llegó a la ciudad gracias a la gestión del representante a la Cámara por el Cesar, Alfredo Apecuello. Y hoy ellos han podido revisar a casi a 1.200 jugadores del Cesar, han venido del sur de La Guajira, del pueblo del Magdalena. En total fueron seleccionados 16 futbolistas que seguirán participando en el concurso que escogerá a 10 ganadores de todo el país, para posteriormente ubicarlos en equipos de España, Estados Unidos, Argentina y Colombia. Valledupar Fútbol Club tiene al mejor portero del torneo de ascenso, Kevin Mier, quien ha recibido 6 anotaciones en 11 partidos disputados. El BFC, un dato adicional, es que es el segundo equipo con mejor promedio de goles encajado. Solamente ha recibido 13 en los 18 compromisos en este 2020. Igual cifra tiene el Deportes Quindío. Con 20 años de edad y una trayectoria en Atlético Nacional, Santa Fe y Selecciones Colombia en categorías menores, Kevin Leonardo Mier Robles llegó al Valledupar Fútbol Club como uno de los jugadores provenientes del equipo verde de la montaña, gracias al convenio entre el equipo vallenato y el cuadro antioqueño. Kevin es el portero más regular del campeonato de ascenso en los últimos meses, suma 11 partidos atajados que equivalen a 990 minutos disputados, en los cuales ha recibido 6 goles. En 6 encuentros sacó su arco en cero. Bueno, yo creo que la confianza que he tenido ha sido fundamental para estar en un muy buen rendimiento. Valledupar Fútbol Club ha recibido 13 goles en 18 partidos jugados en 2020 por torneo de ascenso, siendo junto a Deportes Quindío el equipo más sólido en defensa. Pero en este orden, la seguridad en la saga ha sido fundamental para mantener el promedio más bajo de goles recibidos en este campeonato. José Cuenú, capitán y líder de la defensa, es uno de los responsables de este rendimiento. El grupo está motivado, el grupo está motivado, sabemos que tenemos dos partidos de local, entonces tenemos que sacar estos seis puntos que va a ser muy importante para poder llegar a la final. Valledupar FC se mide este miércoles a Cortulua en la segunda fecha de los cuadrangulares finales a partir de las 4 de la tarde en el estadio Armando Maestre Paballó. Para este encuentro, el equipo verde y blanco defenderá un invicto de 8 fechas sin conocer la derrota. Valledupar será sede de la fase final del torneo profesional de microfútbol en nuestro país. La serie se disputará en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla desde el próximo 2 y hasta el 6 del mes de diciembre. La Federación Colombiana de Fútbol de Salón confirmó mediante un comunicado que la capital del departamento del Cesar será la sede de las instancias finales del campeonato profesional de esta disciplina. El certamen se cumplirá en el Coliseo Julio Monsalvo Castilla del 2 al 6 de diciembre. Para este procedimiento fue fundamental el apoyo del gobierno municipal a través de Indupal y su director, Jailer Pérez García. El grupo A está conformado por Real Valledupar, caciques de Quindío, La Noria y faraones de Pitalito Huila. En el grupo D están Ángeles, Tuluá, visionarios de Cincelejo y Santa Fe de Antioquia. La primera fecha se disputará de la siguiente manera, Real Valledupar se enfrenta a faraones de Pitalito y caciques de Quindío versus La Noria. Ángeles de Bogotá se mide ante Santa Fe de Antioquia y Tuluá lo hará ante visionarios de Cincelejo. Hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Volveremos mañana a las 6 y 30 de la tarde por el Canal 12 y permanentemente en nuestras plataformas digitales estamos actualizando nuestras informaciones. Somos RTA Noticias. Muy buenas noches.